No a la impunidad. Jurisdicción universal, la última esperanza de las víctimas, es el último libro de Baltasar Garzón. Se trata de una revisión sobre la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, pero también en otras latitudes. Incluye los casos investigados directamente por el autor como juez de la Audiencia Nacional, como el caso del dictador chileno Pinochet y el del militar argentino Zilingo, pero también aborda los casos que han llevado adelante muchos otros jueces tanto en España como en otros países. Habla del genocidio maya en Guatemala, del genocidio en Armenia, del Tíbet, de la matanza de los jesuitas españoles en El Salvador, del Sáhara, de Ruanda, de la República Democrática del Congo, del caso Couso, de los vuelos de la CIA, de Guantánamo y también de la memoria histórica en España, ya que hoy es Argentina el país que está aplicando la jurisdicción universal sobre lo que aquí ocurrió. El libro confluye con un capítulo sobre el futuro de la jurisdicción universal, donde plantea la necesidad de ampliar su aplicación a la macro criminalidad económica y sobre todo a los crímenes medioambientales, proponiendo la adopción de lo que Paul Higgins llama ecocidio. Este libro tiene la particularidad de ir contando al lector de manera sencilla la historia procesal del caso. Intercala relatos de las propias víctimas que narran sus historias, su búsqueda incansable de la justicia, su lucha permanente y en muchos casos inacabada contra la impunidad. Aunque hay historias dolorosas, siempre se encuentra un mensaje de esperanza y un llamamiento a que todas y todos sigamos luchando por la verdad y la justicia y sigamos diciendo no a la impunidad.